El titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, informó que el estado recibió más de 190.000 dosis de AstraZeneca contra el COVID-19, que serán destinadas a completar el esquema en los jóvenes que ya recibieron una primera dosis de este laboratorio, y agregó que mientras tanto avanza de manera positiva la inmunización en menores de edad con comorbilidades. Yo creo que hoy en la madrugada llegaron 190.000 vacunas AstraZeneca, y vamos a trabajar de 18 a 29 años, toda segunda dosis en todos los municipios donde falte, y hablé ya con el coronel Paz para que me dé ya fecha de los desagados. Yo espero que entre más pronto posible mejor. 18 a 29 años en todos los municipios donde hagan falta, es una gran cantidad de personas, y esperemos que nos dé fecha para, ahorita venía hablando con el coronel Paz, para que me dé fecha para módulo de rezagados. Llevamos 1.700 ya, la mayor, hasta 700 van en el materno infantil. No hemos tenido ningún problema en ese sentido. Metimos 15 puntos para vacunación para vacunación para ellos, y yo estoy seguro que con los días vamos a ir subiendo. En un inicio pensamos que 60, ¿no? Que 30. Ahorita los que estemos, que estén subiendo a la plataforma, llevamos un poquito más de 2.000. Entonces, vamos a ir viendo para no dar cifras alegres, y yo se los voy comunicando con gusto. Van a ser 10 días seguiditos desde que iniciamos, y se requiere más, más lo haré. Gracias. Gracias.